Hola Manuela Herrera, si precioso porque te suscribiste, ahora te lo hago Debo tres things ya de las suscripciones, ok? A ver, preciosas dos mil personitas que están aquí en Instagram Solo prendí para avisarles que estoy en vivo en Twitch, ya voy a pagar aquí Así que vengan, estoy regalando things Tengo un chisme super importante que contarles de algo que pasa mañana ¿Cuál es tu año en favorito? Yo amo Shingeki no Kyoin Hola Dominic, uff, esa pregunta es difícil Pero si te tengo que decir Death Note Full Metal Kemic Brotherhood Hunter x Hunter Mahucho y Madoka Mágica Evangelion, Berserk Ay, no sé cuál me gusta más Tengo demasiados anime favoritos Sora Online Son demasiados Shingeki no Kyoin también es lo máximo, está en el top, ok? Me lo he visto hasta la mitad de la tercera temporada Beben las dos mil personitas que están en Instagram Vengan a Twitch, twitch.tv slash Wendy Geek Les dejé el link aquí fijado Y también en mi última historia Así que vengan, los amo Vengan todos los que están en Instagram, a Twitch Wow, gracias por esos 600 bits Gracias Dice Yafé, yo no sé nada de anime Pues hay que esculturizarse Lista para el sábado ¿Qué hay el sábado? ¿Qué hay el sábado? ¿Qué hay el sábado? ¿Qué hay el sábado? No sé, estoy preocupada Hola Tiaguito Precioso Dice, hola, encuesta Sí, Jessy, puedes hacer la Porfis Vengan a votar a ver qué vamos a jugar Fortnite A ver, pon Warzone Que me están pidiendo mucho Warzone Vamos a poner Warzone Warzone, Fortnite ¿Qué más? Se pueden poner cinco opciones Warzone, Fortnite, Free Fire, Fall Guys Y Among Us ¿Ok? Vengan, bebés Les dice, Isabelina Wow Vengan a Twitch Los quiero Vengan a Twitch Les dejé el link de mi última historia